bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo vídeo de la guía de la peque guía de pokémonos mega red chicos bueno estamos aquí en la ruta 14 o saliendo prácticamente de la ruta 14 donde en el capítulo anterior hicimos entrenamiento hicimos combate de la ruta 15 y ruta 14 vale encontramos algunos objetos interesantes como una mega piedra la vibrita encontramos el objeto imán encontramos la mt de puño trueno y bueno una cápsula de la debilidad que nunca viene mal vamos a continuar con esta larga ruta vale y vamos a ir peleando uno a uno y a ver si tenemos suerte y conseguimos avanzar vale vamos a ir con staff y vamos a ir peleando poco a poco mis pokémon bajados deberían poder luchar si tú lo dices pues seguramente pero bueno chicos recordar esta estas rutas son rutas que perfectamente podéis pasar de ellas perfectamente aquí cada uno depende como quiera hacerlo yo la estoy utilizando sobre todo para levelear a mis pokémon que yo creo que visto lo visto los niveles que están viniendo los pokémon voy a necesitar leveleo y mejor levelear dentro de cámara que no fuera vale y además me ayuda porque como hay un repartir experiencia muy chulo va todo el mundo subiendo de nivel y no tengo que centrarme en un simple leveleo poder levelear a varios a todos los pokémon del equipo a la vez como veis tampoco voy tan desorbitadamente leveleado de nivel y puede ser hasta guay y todo taja aéreo maldito no me quites mucho staff aguanta vale vamos con un triturar y que no haya matado a este golpe una avalancha es problemática porque a crobat ni de coña le tocamos pero bueno cosas de la vida crobat 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 porque porque no porque no vamos a meter el puño trueno de charizac que para eso se lo enseñe le mega evolucionamos y metemos el puño trueno y este crobat ve ve pajaritos nunca mejor dicho ve pajaritos este crobat con el puño trueno ahí está así que chicos este capítulo va a ser de estos combates vamos a ver la zona que nos queda creo que conseguiremos la super caña y alguna cosa más por ahí escondida pero poco más nivel 62 está vale vale genial maravilloso fantástico fabuloso ahora un estar harto tengo un problema con el estar harto bien grande vamos a sacar primero a staff vamos a jugárnosla vamos a intimidarle igual que nos va a intimidar él le bajamos el ataque seguramente que tenga bocajarro y pájaro osado porque ya estar había ya tenía pájaro osado así que así que sacamos a staff le bajamos el ataque él me baja el ataque cambiamos a staff tiramos de charizar otra vez creo recordar que será mejor tirar de charizar ¿por qué? porque si me hace bocajarro no creo que me haga mucho daño y si me hace pájaro osado tampoco creo que me haga mucho daño y además así mantengo el ataque de mi pokemon a tope on fire eh guau ¿qué dices? ¿qué dices? y crítico encima le salió maldito cárgatelo charizar cárgatelo maldito sea primer combate de hoy y primer tu combate que me han tocado la moral eh casi me han cargado el charizar por un maldito crítico chicos y eso que acabo de ir a curar que si no apaga y vámonos subimos al nivel 55 con tirotrun vale zango vale Mitch no estoy listo no estás listo para qué colega no lo sé pero bueno da igual vamos a jugar contra este una usa las amtes para enseñar a tus pokemon movimientos bueno alguna utilizado para aumentar un poco del nivel colega pero es que no me cabe otra vale sale aquí doduo es volador acordaros eh intimidamos eso está bastante guay está bastante bien vamos a utilizar avalancha y ese doduo se va a su casita o debería irse a su casa vale genial staff lo has hecho bastante bien a ver lo que sale imagino que tendrá tendrá doduo que me trabo un jam mega va a ser bastante rápido eh podía continuar con staff sí pero problema que al ser tipo diniestro me puede tocar mucho la moral así que voy a tirar de tirantrum le tiro una no tengo avalancha no maldita sea no tengo avalancha cola dragón zumbido de verdad no me acordaba que no tenía avalancha con este poco que me dices colega me ha destrozado en serio todo x apague y vámonos todo x todo x vamos con primarina voy a tener que ir a curar seguramente pero no me esperaba combates tan difíciles vale esfera rural no me debía hacer mucho al ser tipo hada vale eh tiro de escaldar velocidad extrema esto me puede hacer pupita no os digo que no vale puede hacer pupita pero no mucho se nota que este toque x creo que va más por ataque especial creo ahí está le hemos quemado vale genial eh bozarrón vamos a probar el bozarrón tajo aéreo vale vale y a ver vale le quemamos otro bozarrón y a su casa ni tan mal bueno ni tan mal me ha dejado el equipo destrozado de este combate vale este combate podría ser un líder de gimnasio perfectamente pero o que mala suerte en mi ida de olla pero bueno subimos a nivel 64 charizard vale jam mega vale con jam mega voy a con jam mega voy a meter a charizard con jam mega voy a seguir con primarina vale charizard anda peor que primarina y a ver si le quemo con un poco de suerte taja aérea aguantalo por favor vale vale lo aguantó no se flipsea y a ver lo que le quitamos con escaldar no hemos podido quemar eh pero bueno eh vamos a cambiar porque no vamos a meter staff bajamos el ataque un poco y recemos porque no haga crítico ni nada recemos vale ida y vuelta encima en serio hago un cambio que que mala suerte tengo eh avalancha wow y ahora hace zumbido hasta luego staff me puede ganar este jam mega a todo el equipo posiblemente me pueda ganar a todo el equipo eh no estoy cien por cien seguro tiene más velocidad que yo como hago un ataque que sea más es que antes me ha quitado un montón a este eso me pasa por no salir con charizard antes ah bueno mira ostras esto no lo había visto yo vale tengo a primarina con aguayez un ataque de prioridad por muy rápido que sea no lo va a poder evitar lo que pasa es que no sé si lo voy a matar es lo que pasa es lo único no le mato poder pasado que no se suba las características que no se suba las características eh cuando que narices hago eh la única posibilidad es serizar mega evolución y y aún así va a ser más rápido ya esto lo he hecho yo mal lo he pensado yo mal vale necesito un golpe corte corte no creo que lo aguante o si no voy a arriesgarme a ver me la tengo que jugar tengo que curar a charizard para no tener que repetir este combate porque se me ha complicado bastante este maldito combate no pero que se me ha complicado de mil y una noches eh realmente eh por favor algo de para curar super poción bueno creo que me podrá vale solo 64 y ahora que me voy a meter un golpe y me voy a acordar de todos los tiempos eh vamos psíquico ahí vale me tomo por saco si es que lo sabía eh bueno a ver no lo sabía no estaba al 100% seguro chicos no estaba al 100% seguro pero bueno pero bueno el carter este hay que darle una mención eh no lo he hecho muy bien si tú no lo has hecho muy bien yo imagínate pero bueno chicos tengo el equipo super mega debilitado después de dos combates vamos a curar a nuestros pokémon si tuviera vuelo podría ir volando y volver rápidamente pero bueno chicos que me he tirado aquí casi 10 minutos para dos combates espero que los siguientes combates sean un poquito más fáciles espero deseo espero deseo y de todo que sean un poquito más fáciles vale pero que si no no sé lo que voy a hacer yo con mi vida vale de verdad no sé lo que voy a hacer yo con mi vida si no son un poquito más fácil los combates porque madre si también vamos a curar vamos salimos y bueno recemos porque vaya mejor los siguientes combates que esto vaya más rápido porque el combate contra el carter este me ha tocado mucho la moral pero demasiado bueno sale el soleado eso me viene bien y es que el jam mega es que madre mía con el jam mega la jam mega con impulso eh me a ver si estuviera jugando en plan lo que creo que lo hubiera jugado de forma distinta pero aquí no no estaba jugándolo en plan lo que entonces he ido jugándolo en plan un poco más plan paraguay pero bueno no voy a perder el viento sople en mi dirección bueno ya veremos a ver lo del viento colega a ver lo que me dices tú perry un piquipe vale bueno tengo a staff a ver a piquipe en principio creo que debería poder poner con la avalancha creo avalancha no falles no empieces a fallar staff vale y encima me baja el ataque chicos lo siento lo tomo por saco no tengo ganas de estar perdiendo mucho tiempo a ver sé que es un episodio un capítulo de combates pero pero ya me ha fallado ahí vamos a meter puño trono a tol diestro el siniestro y que se infade todo el mundo la pena no tener un danza dragón o un danza espada para subirle el ataque pero bueno por lo demás todo correcto aquí lo malo es esto que como reparte la experiencia con todo el mundo pues da igual que da lo mismo si no es más rápido que yo seguramente que tiene la evolución al al papagayo que no es mal pokemon el papagayo realmente vamos allá vamos allá vamos allá suba al nivel 64 sango genial tranquilo vale vamos con otro puño trueno y la mandamos a su casa porque no tengo ganas de ir otra vez a volar al centro pokemon chicos no fastidies se queda un ps se que casualidad que se queda un ps y encima me meta con toni que pasa el combate estaba siendo demasiado fácil no chicos porque es que es que no me lo creo pero bueno vamos a meter a staff aunque este tranquil creo que los ataques que tiene son más especiales y y eso es eso tiene ataques especiales y no pienta fin encima va a atacar antes eso seguro imagen me va a quitar a ver no bueno no me quita tanto digo es que el otro día me hicieron un ataque imagen y me quitaron un montón digo y no estaba ni envenenado ni nada digo me van a quitar un montón y no está ni envenenado tucano vale directamente charizard no sé si funcionará el viento a fin vale porque ya dudo que vaya a funcionar o no pero 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 yo que sé puño trueno cárgatelo por favor este tucano debería ir aunque realmente aquí lo ponen demasiado grande tucano danza pluma bueno tampoco a ver me fastidia un poco porque me fastidia vale me baja el ataque pero puño trueno y a ver cuál es su último pequeño se da a lo mejor un cesar pero el tucano creo que debería hacer de otra forma vale he dibujado aquí creo que debería salir de otra forma sale muy delgado primarina vale vale no iba directamente primarina fuerza lunar y a su casa y a su casa su casa su casa combate difícil no os digo que no ah no ahí va me confundí pensaba que era no y ver vale pero bueno da igual no iba que no y ver no iba a ser peor que no y ver si fuera un no y ver me podría haber creado algún tipo de problemas pero no pero no combate bastante difícil chicos como veis para leblear ya os digo viene genial el viento cambio si eso parece parece que el viento cambio pero bueno vamos a poner a gardovil de primeras este tiene pinta de tener pokemon de tipo veneno así que vamos allá y a ver lo que me dice y tú que miras lo que tú no miras y no sigo porque es una tontería más grande que una casa una y una guarra pero bueno seguro que la habéis escuchado más de miles de veces pero no maldita sea mi suerte ay no me voy a llevar un golpe bueno no me llevo un golpe gratis pero si que me llevo una pantalla humo que no me gusta nada psíquico por qué fallos con la pantalla humo en serio en serio estos combates me están desesperando ya vale esta terremoto me da igual terremoto a ver si me puedo curar el envenenamiento es que no quiero irme a curar y es que me ha tocado mucho la moral porque le da a la derecha otra pan en serio por lo menos le da pero tengo que cambiarle tengo que sacar a tirantrum tengo que sacar a tirantrum chicos sí o sí por lo que es que no no y no fun fungus fungus qué es fungus me suena que es tipo planta eh me suena que es tipo planta pero no estoy seguro voy a sacar a charizar si es tipo planta pues podemos sí lanzallamas y a su casa vale vale no sabía lo que era ahora mismo fungus que me queda como diciendo qué narices es si realmente me he quedado diciendo qué narices es eso pero bueno a ver lo que sacas cardobor voy con staff vamos a intimidarle le tiramos un terremoto y le mandamos a su casa así os lo digo vale chico es que no no me voy a comer mucho más la cabeza le voy a tirar el terremoto y para su casa para su casa vamos a mandar a este card por lo terremoto tipo veneno aquí no puede masizar así que no es giga más así que vamos allá 1000 vale nivel 59 guardo voy a ir vale 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 y vencimos a yaris que me ha costado lo suyo por un fallo vaya que patinazo el patinazo que me he metido yo que te he podido cargar de dos golpes y he tenido que rezar para cargarme para matarte vale colega ese es el patinazo que me he metido yo estoy buscando a ver si tengo algo para curarme pero parece ser que no vallas tengo saca de vallas vale si aquí tengo váyamelo usar guardo voy es que no quiero ir a curarme chicos se que podría ir de gratis pero total no lo gasto así que hay que ir con cuidado por aquí no hay nada a ver se que hay un objeto oculto pero no me digas donde me encantan los pokemon pájaro y que haces aquí porque no estas volando porque no estas buscando tu pokemon pájaro por el cielo colega robert envía un pidgee vale pidgee 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 con guardo va a ir psiquico y se lo mandamos a su casa vale psiquico ahi está vientre bye bye cientos filament 200 300 avalancha ya lo sabéis tiene un cierto orden de fallar y puño tronero al final es 100% preciso a lo mejor no sé si es tan potente como avalancha pero al ser 100% suele acertar pocas veces que falla y además podemos con él de un solo golpe así que genial a su casa vamos allá vamos vamos subimos a nivel 56 a tirantrún vale genial mandibus vale vamos a seguir con charizar en mandibus es pájaro siniestro que no recordar es el cuervo o no sé cómo llamarle no me acuerdo cómo llamar a este tipo de pájaro pero bueno qué poco le he quitado lanzallamas a ver si le quito más es que me ha impresionado que le quitara tampoco y le sigo quitando poco tiene una defensa es este mandibus tremendas fuera coña le he quitado muy poco al mandibus tanto por el eléctrico como por lanzallamas que se está a favor es que en madrecita mía puyal vale está la pre esta no no tiene problemas está a ver si me aguanta esta un puño trueno es para felicitarle vale a este poco es para decir pensar de meterle en el equipo realmente me aguanta en serio como me puede aguantar un puño trueno si no más baja el ataque un puño trueno de echar y no 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 entiendo vale pero bueno ya entenderé más adelante perdido si has perdido yo todavía me estoy quedando alucinado por tu pokemon vale cogemos el pokémon la altarita vale al tarita al tarita al tarita interesante chicos eso sí que no lo tenía apuntado vale es decir que se me ha pasado completamente pero bueno hemos encontrado una mt o bueno una mt o una y mío así que guay vamos a utilizar corte por aquí algo se me ha podido pasar pero bueno cosas de la vida super repel a ver método super repel porque quiero hacer esto por aquí tú quieres pelear no sé si querrás pelear o no pero bueno guardo vale vamos si cubo no alcanza el nivel 28 de noche no sólo evolucionará también cambiará totalmente su título mara guadalola es fabuloso vale para evolucionar a cubón hay que evolucionarlo con esto que chulas son tus medallas claro tengo seis o cinco medallas no lo sé las medallas que tengo creo que son cinco las que tengo por ahora cinco medallas vale poliwa no se ha grabado mal pokemon realmente energibola a ver si es capaz de matar gardevoir de un solo energibola vale sí pero creo que voy a cambiar a chaco y voy a ir repartiendo a golpes y siniestros vamos allá vamos un poliwild vamos con sango le metemos una hoja aguda y va que chuta chicos hoja aguda tambor vale bueno me quita la mitad así que le puedo golpear perfectamente y le mandamos a su casa directamente que hacía tiempo que el sango no salía al combate realmente es que hay pocos sitios para levelear a la sangre por estas zonas todo hay que decirlo pero bueno vencimos a valerín he perdido si ha perdido cole cole colega amiga o como la quieras llamar venga vamos a pelear contra esta a ver lo que me dice mis simpatios pokemon quieren conocerte oh no eso no iría con segunda no será que me quieras conocer tú no bueno 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 a dónde has dejado a ven vale este poco no puede ser tope guay psíquico golpea cárgatelo gardevoir por favor cárgatelo no se lo carga otro beso de rena bueno no digo otro golpe abajo que me voy a llevar pero no voy a curarme un poco de paso y que en el beso drenaje le dejo ahí fundido vale 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 genial 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 vamos vamos igual saca un phyllis un phyllis 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 me suena que es agua siniestra bueno agua fantasma me quiere sonar me quiere sonar que es agua fantasma vale vale si es el agua fantasma a lo mejor con este no tenía que haber venido pero bueno puede que me anule la hoja aguda puede pero espero que me mate de un solo golpe vale a su casa parece ser que no me lo anula así que genial un suelo 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 vamos con dirantrum como veis estoy utilizando ya empezando a utilizar a todos mis pokémons están todos leveleados así que podemos ahí va yo soy saco al único pokémon que no tiene un ataque de tipo roca como veis eso cola de dragón aunque cola de dragón no es el mejor ataque de todos vale pero bueno ya que se quiere evadir doble equipo golpea solo una vez tirantrum vamos a echarle fuera de combate en serio tirantrum en serio me va a dar problemas este maldito suelo no 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 pega ni una ni una de tres no apaga ni una encima hace golpear bueno no me quita nada vale a tomar por saco tus evasiones a tomar por saco y si mueres mejor pero no no mueres solo esto vale tengo que cambiar bueno si si no si vamos triturar vamos allá a ver si no lo carga ponemos el ataque hidro bombo hidro bombo me hace lo aguanta bastante bien vale a ver he perdido mucha vida para lo que tenía que hacer he perdido mucha vida vale no os voy a mentir por cierto que está haciendo mordisco triturar espero que sea triturar porque si no tengo ahí la mt que se lo tengo que enseñar todo hay que decirlo y vamos a cambiar y vamos a meter a staff y que le de una avalancha bueno una avalancha o ya veré si le hago otro ataque mejor por qué porque a la avalancha puede fallar y ya falla bastante ataques con este maldito porque pero bueno le intimidamos que eso está bastante bien vamos con un enfado porque no vamos a ver la animación de enfado por primera vez si no falla si falla no la vemos vale no falla le metemos el enfado y le mandamos a su casa genial está vale brutal maravilloso fantástico vencimos a buen vuélvete con ven me has que me ha checado de 20 vale no sé si habéis pillado la referencia pero bueno por aquí por aquí por aquí por aquí estado vale y aquí hay un combate doble vale que creo que será doble bueno vamos así por qué no vamos allá peleemos quieres jugar conmigo a conmigo a pokemon claro juguemos a la wii es combate individual seila envía un clefeir pues tengo un problema con esto pokemon vale pero bueno vamos con psíquico a ver lo que le quito puño meteoro y eso es tipo acero ¿no? bueno psíquico y a su casa a su fucking main de casa vale esto hay que decir cuatrocientos 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 y cuatrocientos vale sangue nivel 155 por cierto no tengo nada de acero ni nada de no tengo nada de acero ni nada de de tipo veneno eso es malo pero que muy malo ves adrenaje maldita sea yo que me quería recuperar ves adrenaje doble protección en serio eh donde tiene la suerte este pokemon doble protección ha hecho eh doble protección la salida prácticamente estoy recuperado hidro bombo en serio ves adrenaje y bueno por lo menos me he recuperado bastante no aguanta dos besos drenajes ahí está vale genial 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 y genial nadie sube de nivel ¿no? no Seila ¿ya has terminado? yo sí y tú no sé pero es que menudo combate en serio de verdad es que alucinado vamos con terremotor o con staff claro que jugaré contigo Karin claro yo también amor mío vamos allá Lola y mira un ratatata bueno ni tan mal le intimidamos eso está bien es un ratatata Lola vale se mantiene a dos patas es como el mío el mío se mantiene a dos patas después salen 20.000 míos a cuatro patas pero el mío se mantiene a cuatro patas a dos patas bueno el mío de Tim Rocket vale pero bueno vale agua eléctrico creo terremotor pensaba que era otro no era este vale pensaba que era el del veneno siniestro el tanque pero bueno ni tan mal me ha salido a la jugada vale furfu vale este sé quién es es el perro este que como tenga la habilidad esa del de la defensa puede que me tire aquí media hora no media vida sí tiene la habilidad seguro pero bueno terremoto si me hace otro derribo creo que estará muerto sí ahí va y falló bueno tampoco pasa nada triturar y a su casa se frot así por lo menos he evitado un golpe de daños innecesarios mil vale 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 bien vencimos a Lola qué salvaje eres hombre este combate hubiese estado mejor que un combate doble bueno a ver no es que hubiera estado mejor sino hubiera sido un combate más complicado de lo que es a ver era complicado todo hay que decirlo soy buena para ser pequeña vale pues muy bien peleemos ¿cómo te llamas? ¿Sushi? hoy va maldita estrella mi suerte ¿qué tengo yo? es que por lo menos si tuviera este lo diré el ataque este que no me sale el nombre chicos el ¿qué ataque era? a ver si me sale el nombre del ataque el Puya nociva me lo hubiera cogido y me lo hubiera cargado un solo golpe pero bueno por suerte no me he dado ningún golpe no sé lo que me ha lanzado Pichi no me he enterado ¿vale? pero bueno tampoco pasa nada nivel 64 Marina vale Carderboid Tyrantrum nivel 57 vale y más 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 venga vamos con Sango vamos con el gancho alto que puede venir bien el gancho alto no me extraña que seas buena no me extraña y evolucionado sería brutal vale un Snorlax un Bidjo reserva ¿qué dices? bueno vamos con el gancho alto creo que a ver la reserva con mucha reserva que haya hecho de este ataque está muerto debería morir crítico encima así que los estos ni los ve así que bien por mí bien por todos vamos vamos y un Jasmag Jasmag ahora no me la voy a jugar lanzallamas directamente a ver no me la juego chicos yo lo siento antes nos ha tocado mucho la moral un Jasmega creo que ha sido ah ostras encima me confundí pero bueno da igual lanzallamas y a tomar por culo no tengo triturar qué pena no haber tenido pensaba pensaba que era el bicho vale el del impulso pero que yo me he confundido lanzallamas y a tomar por saco igualmente me he confundido de pokémon llamas wow cosa mía culpa mía mea culpa pero bueno ni tamás me ha salido de la jugada vale copragilus eh dónde está staff con triturar nos lo quitamos del medio jugando con cabeza vale siempre que se puede a lo mejor tiene la habilidad de esta momia pero que realmente no sea al 100% para que sirve triturar son habilidades habilidades que no sé para los que sirve no lo sé pero bueno cosas de la vida mil 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 vale genial un miau un miau miau cualquier pokémon podía cargar con miau aunque puede que sea el de alola el miau de alola porque el de alola no existe aquí así que vamos a golpearle con gancho alto y debería caer debería o eso creo creo que debería vamos allá el miau cayó vale guay vamos allá genial maravilloso fantástico fabuloso y encima he perdido si eso parece has perdido chica vamos para acá otro maldita sea no me da tiempo a cambiar pokémon mis pokémon pájaros quieren pelear vale colega genial maravilloso pues peleemos no a luchar con sebastia mía un suelo yo que tengo delante un sang tengo a sang maldita sea voy a bajarle el ataque claramente voy a intentar tirarle la avalancha pero si se hace doble equipo yo creo que no lo voy a intentar vale directamente a lo tonto le voy a meter enfado a ver si no falla y a lo mejor de un golpe me lo caro a lo mejor a lo mejor de un golpe me lo caro pero no creo golpe aéreo maldita sea vale a su casa ahora ya puedo cambiar a staff y así que no se confunda y por lo menos nos hemos quitado a un suelo de me por lo menos por lo menos esa era la idea original grantum ahí y un hukkut vale bueno a hukkut le voy a meter a charizard directamente meto mega evoluciono utilizo puño trueno y ese hukkut no aguanta ni dos asaltos por lo menos esa sería la idea fundamental le meto el puño trueno y yo creo que hice bien en enseñarle puño trueno a charizard fuera coña hice bastante bien porque hay muchos pokemon tipo voladores por aquí y creo que me ha ayudado bastante otra cosa que haya hecho bien en quitarle por triturar que a lo mejor triturar se lo tenía que haber dejado o quitarle el tajo aéreo pero no lo sé ¿perdió mi combinación de pájaros? claro que perdió ¿a dónde va? chicos perdonad por el corte el juego se me ha jugueteado otra vez no sé por qué últimamente me pasa se me está jugueteando bastante el juego y bueno lo último que hicimos fue el combate contra este que no me acuerdo como se llama y teníamos que combatir contra esta de arriba para intentar evitar el bug que me ha ocurrido justamente en el momento que staff ha subido al nivel 64 le he subido con un caramelo raro así que en principio no debería salirme un bug de nuevo en principio esperemos y vamos a tirar con charizard de primeras así que vamos allá vamos a hablar con esta chiquilla y vamos a continuar una vez encontré el combate en una cueva vale lo siento para haber metido el corte pero es que no había otra ¿vale? de hacer esto no me quedaba otra tenía que meterle sí o sí que se me gugue el juego no me mola nada realmente y este avanzando el juego contra más avanzo parece ser que más se guguea últimamente ¿vale? vamos a avanzar vamos a combatir y vamos a verlo todo 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 ¿vale? ahora gole y se pop voy a sacar a primarina y bueno chicos que se me gugue no me gusta a mí nada simplemente porque realmente a mí me al final me obliga a hacer doble de trabajo ¿vale? porque me he hecho todo lo anterior me lo he hecho ya bastante me lo he hecho bastante realmente lo he hecho dos veces bueno incluso tres contando que lo he hecho una vez de prueba ¿vale? pero bueno que en el de prueba como no llevo los mismos Pokémon pues no me se guguea a lo mejor es cosa del Pokémon ¿vale? no os digo que no pero bueno cosas de la historia cosas de la vida ¿vale? intentaré evitar los bugs esos intentaré evitarlos para poder hacerlo bien y bueno y yo no gano nada haciendo el corte del juego ¿vale? ahora mismo porque si estuviera en un bloque aún pero al no estar en un bloque pues no gano nada haciendo estos cortes ¿vale? solo que se me guguea el juego y en vez de llevar todo lo que ha avanzado perderlo porque realmente llevaba casi unos 40 minutos de grabación y mira que me ha fastidiado realmente que después me lo he hecho todo a cámara rápida en plan pum 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 y todo eso pues sí no os digo que no pero es lo que hay por ahora salmuera hoja buda y ese alodomóloga al suelo ¿vale? así que vamos a ver si acabamos el capítulo de hoy porque todavía nos falta un poquito creo que no hay tanto combate ya como parece pero bueno iremos teniendo mucho 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 cuidado porque no hay otra vencimos a alma lo ha hecho fatal sí eso parece chica pero bueno avanzamos para arriba ruta 12 vale por fin llegamos ahí no podemos llegar y aquí están los pescaderos los pescaderos que vamos a ir con sango y vamos a ir a dándole nunca se sabe lo que puedes pescar pues claro y si vas buscando combates aún ven pero bueno me manda un diguipe vale es el bicho este bicho agua a lo mejor he hecho yo mal sacar a sango pero bueno vamos a ver a lo mejor tenía que haber sacado a charizard directamente a lo mejor a lo mejor no a lo mejor no pero bueno ni tan mal ¿vale? ahora bueno venga vamos a seguir con sango iba a meter a charizard con su hoja con su ataque taja aéreo pero es que es que pensárselo mucho ¿vale? es pensárselo mucho no lo siguiente mucho manto espejo vale menos mal wow manto espejo menos mal que no le he tirado al taja aéreo que si no me revienta pero bueno yo creo que la taja aéreo me lo hubiera cargado pero bueno sango lo has hecho muy bien 900 900 900 900 900 900 900 900 900 derrotamos a andrew vale guay perdí si perdí este chico vamos para arriba oh aquí hay un objeto y un combate vamos a cogerle el objeto seguramente será un yer queréis recordar que era has encontrado una piedra lunar creo que si he encontrado varias es de los pocos objetos que he encontrado nos saca un hukuts vale vamos a cambiar sacamos a charizard y tiramos en charizard por cierto si 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 nuestro amigo lo diré si nuestro amigo está está ya bugado a estos niveles cogeré y cambiaré de pokémon vale meteré a otro pokémon buscaré a otro pokémon y le cambiaré ¿por qué? porque a ver la cosa es continuar la guía hemos visto que está está tocado bugueado porque ya no sé si os acordaréis cuando evolucionó de sandile a coco creo que lo hay me bajó dos niveles así por toda la cara les tuve que volver a subir y y no mola no mola estar bajando y subiendo de nivel vale que espero que solo sea ese bug en ese momento que he tenido y poder continuar y en serio no me lo he cargado de verdad bozarrón maldito me va a hacer daño puño trueno y a su casa vale a su casa a su casa a su casa vale nivel 66 genial vale habéis visto ha subido bien de nivel tirantun también ha subido bien de nivel testarazo what the fuck es roca o tierra no es roca 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 testarazo testarazo lo malo es que uff hombre es un gran ataque y wow pero no sé si le quiero mientras no le quiero chicos es un gran ataque si tuviera el 100% de precisión iba con él a saco sabéis pero es que no au ganamos genial vale vamos a coger el hierro como he dicho que era hierro lo tenía apuntado por eso sabía que era hierro y este es un pokemon de entrenadores pájaros así que vamos con charizard peleamos contra este o eso creo creo que tiene pokemon pájaros soy un experto en electricidad pero no sé nada sobre los pokemon del marco en serio he sacado a este pokemon pensando que que era esto y saca un pikachu vale pikachu vamos a sacar a staff mientras es de tierra es lo que he apostado por el staff pero es que madretita a mi espero que de verdad no esté googleado como esté googleado la verdad que me va a dar una pena dejarlo en la caja porque no le puedo lealear tengo que buscar a otro pokemon y bueno eh ¿cuál sería el otro pokemon? pues la verdad es que no sé si me han dado un mag si me han dado un mag quizá agua tierra puede ser guay pero no tengo ni idea vale no tengo ni idea pero bueno nivel 66 charizard genial vamos subiendo y un jolte vale guay rokenluka terremotoro deseo bueno 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 terremotoro terremotoro para toda la familia ahí estamos adiós vale vale y vale vamos allá bien derrotamos a luka se acabó si se acabó se acabó se acabó vamos para arriba por cierto aquí ya vamos y podemos conseguir soy el hermano guru pescador simplemente me encanta pescar te gusta pescar si fenomenal me gusta tu estilo toma anda la super caña vale sé que hemos conseguido antes la super caña que es la caña buena la caña buena se consigue en ciudad fusia así que ya la veremos como se consigue o eso creo pero si no la super caña ya es bastante chula vale ahora chicos mirad lo que hay aquí vale aquí no podemos pasar se supone no nos lo dejan no sé por qué pescar es genial también lucha tengo la corazonada que va a picar uno gordo de verdad no sé si habrá algo raro aquí un evento o algo pero esta zona estaba pinzada vale y al otro lado está nuestro amigo Snorlax vamos a capturar este segundo Snorlax yo creo que no pero ahora sí que sí que voy a utilizar vuelo para no perder ya tanto tiempo como estoy perdiendo y lo que voy a quitar es puño trueno por ahora vale es que vuelo no sé si me lo voy a dejar vale se supone que esta charizard va mejor por especial que pues físicamente hablando vale entonces el tajo aéreo me viene bastante mejor vale pero bueno ahora con charizard utilizando vuelo vamos a ir a pueblo la banda y vamos a enseñar la última parte de de este capítulo que acaba siendo con la captura de o el combate contra Snorlax vale pero bueno vamos allá curamos ya que estoy aquí curo vale no lo toméis a mal curamos y esto es una cosa de lo que me di cuenta cuando hice el juego antes que aquí estaba todo hecho pinzado vale pero bueno en la ruta 12 por aquí creo que no hay nada recordar creo bueno hablamos con este y habla que me dice Suicune puede estar basado en una pantera negra o tal vez en una onza mejor conocido como leopardo de las nieves aunque su estilazo de cuerpo y velocidad hacen pensar que tal vez este es basado en un huepardo o quizás en un low art vale has pensado mucho bueno la verdad es que si te pones a pensar puedes pensar 20.000 cosas pero bueno vamos a hablar con esta si si parece que eres de los que he chinchispas ve al campo magnético especial y sube el nivel de magnetón allí y evolucionará vale lo del magnetón lo de estas nos dicen algo vale lo del lo del campo magnético y allí evolucionará vale el campo magnético nos vendría genial realmente lo que pasa es que no nos indica donde está bien he picado algo el que has picado colega no lo sé pero bueno da igual eh fincer mal quiere enviar un clamper que tengo yo Charizard y ahora ahora el problema que tengo que Charizard no tiene no tiene el puño trueno porque no se lo he vuelto a enseñar vale pero bueno vamos con Sanglo y vamos a darle un poquito de caña al asunto vale defensa férrea bueno a ver me viene mal porque Sanglo va por ataque físico no por ataque especial y me viene mal por eso pero bueno Sanglo golpeamos hasta luego vamos allá vamos vamos y vamos vamos saca un Poliwap vale seguimos con Sanglo hoja aguda y bueno ya le iré reordenando los ataques vale a Charizard me conviene enseñarle puño trueno sí y no vale sí me conviene enseñarle puño trueno de nuevo pero pues no ir perdiendo tiempo por ahora no se lo enseñe y un Gorebys vale Gorebys vamos con hoja aguda y a su casa va como veis ya aquí hay bastante diferencia de nivel nivel 42 yo estoy en el nivel 66 esta parte a lo mejor la deberíamos haber hecho antes o cuando llegamos o algo porque está muy desnivelado vale el nivel está desnivelado completamente era un pequeñajo muy pequeñajo vale guay que se le va a hacer pero bueno chicos por si acaso antes de tocarme mucho la moral vosotros casi no lo veréis seguramente pero voy a hacer un save vale y vamos a continuar ten paciencia pesca requiere tiempo vale y yo por qué voy con charizard y no lo he cambiado no lo sé chicos no lo sé pero bueno chip manda shield vamos con un taja aéreo se supone que le saco 20 niveles casi o algo más de 20 niveles así que no creo que debería tener problema con charizard vale aquí el tipo aquí a veces el tipo no cuenta aquí cuenta el nivel sale a leo vale venga vamos a seguir con charizard por qué no otro taja aéreo y va que chuta no vas a perder mucho tiempo por lo menos esa sería la idea este todavía no sé si es solo agua o ha ganado agua o gana hielo y hielo agua o no sé exactamente no lo sé no sé si gana el 10 o tiene el hielo ya o solo en la evolución final creo que es hielo totalmente a lo mejor con el lanzallamas me lo hubiera cargado con los ojos cerrados pero bueno cosas de la vida genial ese se escapó sí eso parece se escapó pero bueno cosas de la vida otro combate el pescador loco contra un niño pues sí eso parece no sé por qué pero suena a eso a luchar contra firs and hand envía un ducklet vale ducklet puede ser un problema pero bueno vamos con pulso dragón aunque a lo mejor tenía haberle mega polucionado para que esto funcionara mejor por staff y todo eso en movida pero bueno no me ha hecho falta charizard destroza vale charizard super mega destroza vea volvamos a han vale han que quieres estás pasado yo para nada yo soy muy bueno colega vamos a luchar contra este me encanta pescar pero es que no pica ni a la de tres pues si te encanta pescar pues ya sabrás que de esperar la pesca tienes que esperar a que te lleguen por esperar tienes que esperar pero bueno vamos con tajo aéreo y para su casa charizard un fire vale 300 300 300 300 300 300 300 poliwri venga vamos a seguir con charizard que a lo mejor no es el mejor pokemon de la historia ahora mismo para esta zona charizard pero bueno como veis se está haciendo el combate al solo no nos da mucha experiencia que se diga pero bueno tengo miedo que esta suba de nivel poliwri vale poliwri la evolución se convierte en lucha agua así que tajo aéreo le debería de fulminar debería ser súper efectivo es súper es muy eficaz vale allá vamos bien 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 y bien bien y un poliwri bueno voy a seguir con él creo que podré con él pero bueno es agua psíquico este tajo aéreo y a ver si me le cargo de un solo ataque no me lo cargo pero fliseo tiene más defensas que bueno es normal creo que este pokémon va a ser un tank un tankazo creo así que guay vamos allá elliots no es fácil si tienes a todos toda la serie evolutiva tienes a toda la serie evolutiva chicos a que sí pero bueno cosas de la vida vale vamos por aquí y aquí no sé si quieran pelear ar si ganamos me caso contigo que te casas conmigo si me ganas por qué estás hablando con tu novio que susto me ha dado con esos pokémon con esos pokémon me da a mí que no que no que no que no que no que me da a mí que no te casas conmigo que no os casáis realmente chicos pero bueno cosa de la vida terremoto a ver a su casa vale fantástico Thorwin a su casa vámonos 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 si vean nivel 61 vale genial tirantun vale terremoto no falta Charizard y destrozamos a Nidora o por lo menos esa sería la idea fundamental vale vale nivel 65 prima harina genial Cardevoir vamos y vamos vencimos a Jayayes pero por qué ya no ya no os casáis soy vuestro ángel de la muerte y bueno como último Pokéflauta tocamos vamos no la voy a capturar vale chicos le podía capturar sí pero bueno ya he capturado uno para qué quiero dos podía capturarle vale pero es que no no tengo ni ganas ya tengo un Snorlax el Snorlax que quiero pero bueno que sepáis que se pueden capturar a los dos eh lanzallamas aunque a lo mejor le tenía que haber metido en vuelo a lo mejor pero bueno cosas de la vida vale vamos allá Megachar y Zareki lanzallamas y a su casa genial 330 a lo mejor no tenía ni que haber a ver vale genial hemos evitado el bug chicos parece ser que el bug solo estaba en el nivel 64 así que genial 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 el Snorlax alcanzar y trapo este Zarsamatchad y a las montañas vale como veis bajamos y aquí está lo de los pescadores vale estábamos aquí al lado realmente así que vamos a coger y para acabar el episodio vamos a volar volamos a ciudad fusia como veis prácticamente ya hemos estado en todas las ciudades de canto prácticamente aún nos queda vale canto para rato vamos a curar antes de nada curamos y voy a quitarle vuelo a Charizard vale creo que no me interesa tener vuelo con Charizard prefiero tener puño trueno por ahora me parece que creo que me interesa tener mejor puño trueno por ahora con Charizard vale así que a puño trueno y bueno hemos evitado el el bug eso está bien porque el tajo aéreo y yo creo que puño trueno viene mejor a Charizard ahora mismo a Charizard y a Charizard vale así que con eso ya iré alternando vale si lo necesito o no lo necesito y bueno por aquí dejo el capítulo de hoy lo siento pero el corte como veis como comprobáis hay bugs en el juego hay algún bug que se ha quedado ahí en el tintero y bueno es lo que hay es lo que toca vale así que espero que os haya ayudado espero que os haya entretenido espero que os haya gustado si así así podéis dejar un like compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y que dice más que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente capítulo en el siguiente lo que sea con más y mucho más adiós y y y y y y